Sufra mucho tu ausencia, no te lo niego, yo no puedo vivir. Si a mi lado no estás, dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo comprengo que es mucho lo que te quiero, no puedo remediar lo que voy a hacer. Te juro que dormir casi no puedo, mi vida es un partidio sin cesar. Mirando tu retrato, ve como sueño. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana, contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana, en mi lobo desvelo por tu amor. Me sorprende la luz de la noche su esplendor.